Los resultados de la encuesta LAPOB del Barómetro de las Américas muestra que en 2016 aumentó en el país el porcentaje de personas que afirman fueron víctimas de la corrupción, con un 20% de los encuestados afirmándolo, el porcentaje más alto desde 2004. Y para hablar de estos resultados y la relación de los nicaragüenses con la corrupción, hoy nos acompaña en el estudio del sociólogo Cirilo Otero. Muchas gracias Cirilo por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bien, comencemos con este dato. Uno de cada tres nicaragüenses justifica en el país el pago de mordida, ya sea en instituciones como la Policía Nacional, ya sea en un hospital para una emergencia, incluso en las escuelas. ¿Por qué hay esta aceptación en la sociedad nicaragüense de esta forma de tramitar, ya sea una licencia de conducir, ya sea la necesidad de estar en una sala de emergencia, una ambulancia, etcétera? ¿Por qué la mordida? ¿Por qué aceptamos la mordida? Mira, yo creo que hay una combinación, Carlos, perversa, diría yo, en términos de la sociedad. Porque los servidores públicos son burocráticos, excesivamente burocráticos y ellos derrochan el tiempo y derrochan la papelería que hay que, esa ruta que hay que seguir para obtener un servicio o la conclusión de un servicio. No embalde, por ejemplo, la gente del COSEP, lo primero que han sostenido en demanda hacia el gobierno es lo que le llaman la tramitología, que es una forma elegante de decirlo, que es toda la burocracia que te atrasa para terminar un proceso. Y luego hay mucha flexibilidad en términos de la conciencia ciudadana, no hay dignidad ciudadana y la gente posiblemente por problemas de educación, por problemas históricos, por problemas familiares, tiende más a resolver de la manera más oscura y más rápida. Yo pienso que los atajos nos gustan mucho en esta sociedad. Nos gusta mejor pagar al suave y no hacer fila, no hacer el cumplimiento con la ley y no estar de forma transparente funcionando como ciudadano en este país. Y eso es una tendencia peligrosa, evidentemente, pues no es muy graciosa. Es interesante el tema de la educación, porque la misma encuesta afirma que la justificación del pago de las mordidas es mayor en el nivel de la población más educado y con mayores ingresos. Y también la gente más humilde es la que va a tener esa tendencia a buscar soluciones de favores. Y curiosamente, por eso que digo, está en la cuestión antropológica y en la cuestión sociológica de los nicaragüenses. Y la búsqueda de las cosas fáciles, las cosas rápidas, posiblemente por esa carga burocrática o porque les gusta pagar menos, no verse involucrado con la legalidad y no tener esa condición de ciudadano digno frente a la ley. Veamos desde el otro punto de vista, que es el punto de vista del funcionario, la actuación del funcionario. Tenemos, por ejemplo, las multas de tránsito de la Policía Nacional en el caso de la Policía de Tránsito. Cuando alguien comete un error y violenta la ley de tránsito, el mismo policía a veces, según denuncias que hemos visto en las redes sociales, pide una coima, pide una mordida. ¿Cómo se interpreta eso? Estamos hablando también de un sistema burocrático, institucional que está corrompido completamente. Ahí hay tres cosas que me parece que es importante involucrarlas en esta charla que nos tenemos ahora. Uno es que los policías, y no trato de justificar, pero son personas que tienen ingresos escuálidos y como todo ciudadano, como todo nicaragüense, tienen mucha demanda de bienes y servicios para su familia. Y entonces se han involucrado en un ambiente de la búsqueda de ingresos progresivos y que están al lado, que no es tan muy claro ni es su propio ingreso salarial. Entonces ellos tienen una actitud corrupta frente al ciudadano y el ciudadano también la estimula, por lo que habíamos dicho anteriormente. No me gusta hacer ese camino largo, ni tampoco me gusta hacer la denuncia, ni quiero entrar en el conflicto. Porque todos los ciudadanos tenemos derecho, si yo considero que el policía me ha quitado la licencia incorrectamente, yo tengo derecho de apelación. Y eso no lo utilizamos, porque creemos que eso va a durar 15 días y además me voy a encontrar con alguien como en INAH. En INAH o en los servicios eléctricos siempre te dicen, hay que pagar. Y lo que le podemos ofrecer es una renegociación de su deuda, pero pague. Nunca terminas ganando, aunque tengas la razón. Y ahí es donde está el problema de la dificultad en términos sociológicos y en términos educativos en el país para transformar esta realidad. Ustedes desde el Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, SIPA, prepararon un estudio bastante interesante, que tiene que ver con lo que estabas mencionando sobre la burocracia. Y dice el estudio que el 50% de los ministerios del país mostraron un alto grado de burocracia en los trámites, exceso de personal. Contribuye esto al tema de las mordidas, al hecho de que la gente decida, bueno, voy a hacer todo este trámite, mejor pago por debajo y soluciono el problema. Hay un detalle, Carlos. Fíjate que casualmente con este gobierno, tanto en la administración Ortega Morales como en la administración Ortega Jales Leven, han tenido la práctica de incluir una enorme cantidad de personas para pagar favores políticos, para promover votos o regalías, etc. Y entonces los introducen a la actividad de servicio frente a la ciudadanía y lo que nosotros notamos en el estudio es que haya entre 5 y 7 firmas para sacar una sola voluntad, que la puede hacer una o dos personas. Si hay un registro electrónico debería de ser mucho más rápido, pero pasa por 5 o 7 personas que autorizan y que a veces ni siquiera se detienen a ver qué es lo que están autorizando, sino que es práctica burocrática de crear un espacio. Eso es un tema o una parte del problema. Pero además la gente quiere también constantemente superar ese paso y por eso hay la coima y la gente ofrece y la gente quiere sacármelo rápidamente. Si va a durar 15 días, mejor que sea en una semana, mejor que sea en tres días y así sucesivamente hasta que hemos creado, yo digo que hemos creado efectivamente en la Nicaragua del 2016 un ambiente que funciona casi perfectamente los procesos de corrupción y los procesos de poca ética y de poca responsabilidad ante el servicio público. Y es un tema de falta de principios o de principios no arraigados en la sociedad. Hace unos años, por ejemplo, una compañía de televisión pasaba en cada corte comercial el decálogo del desarrollo y entre ellos hablaba la honradez y el respeto a las leyes. Así es. Fíjate que, por ejemplo, uno llega a un juzgado y es un hábito. Los abogados, los tramitadores, los gestores, le llevan regalías desde el portero. Hay un portero violento que nunca te deja pasar donde la secretaria. A ese ya le llevan paquetes de comida, frescos, dinero y después pasan donde la secretaria. Y la secretaria generalmente tiene otras dos compañeras ayudantes. Y eso también le llevan, van creando un hábito de la regalía. Y hay personas que se exceden y llevan regalías más en un sobre, me supongo que pueden ser dinero o alguna otra cosa. Es decir, es un sistema que se está sustentando en la corrupción, en cualquier forma de corrupción. Y en la falta de ética frente al servicio público. Eso relacionado fundamentalmente con el tipo de salario y con una práctica social poco transparente y muy corrupta. Es decir, aquí hay una cosa como los padres. Si los niveles de jefatura son corruptos y mandan a hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se decide un juicio con una sola llamada telefónica. O con que te toques la bolsa antes de entrar donde el juez. O cuando vas a casación, a la Corte Suprema, que uno piensa que ahí hay personas apegadas a la ley, personas con mucha seriedad y sin embargo resuelven por la vía de trámite meramente oscuro, que no tiene nada que ver con la honestidad, con la honradez o el apego a la ley. Y ahí estamos en un problema. ¿Y qué impacto tiene esto en la economía del país y en el desarrollo del país? Fíjate que el primer impacto es precisamente en la economía. Porque los inversionistas extranjeros, lo primero que se informan cómo funciona la parte de los trámites para poder tener o abrir una empresa o hacer una inversión y cómo está el respaldo jurídico. Entonces, evidentemente que las inversiones que han venido en los últimos 20 años a Nicaragua, podemos caracterizarlas como inversiones que tienen el proteccionismo del Estado, como el tipo de zona franca. Porque si no tienen ese proteccionismo, no vendrían. No es cierto. Es decir, por ejemplo, yo he leído informes de ProNicaragua, que gestiona y promueve que venga inversión. Ellos dicen que la mano de obra es el elemento clave por el cual la gente, los inversionistas vienen. Pero los inversionistas también se informan cuál va a ser su relación con el ambiente jurídico, con el ambiente legal y cómo está de seguro su capital que van a invertir en cualquier actividad en Nicaragua. Y ahí nosotros perdemos, pierde Nicaragua. Perdemos ese tipo de inversiones que pueden ser diversas, pero que se concentran en algunas que gozan de protección del Estado nicaragüense. El 73% de los nicaragüenses, según la encuesta, cree que todos o más de la mitad de los políticos del país son corruptos. Pero más allá de esa opinión, no se muestra en la práctica una indignación hacia esa percepción de corrupción que tienen o que tenemos los nicaragüenses sobre nuestros políticos. Y te pongo dos ejemplos. El caso del expresidente Arnoldo Alemán, que en su momento fue acusado de corrupción, alta corrupción, y del exdirector de ingreso, Bayron Jerez, que regresa a la política y además es premiado con una diputación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta falta de indignación y de aceptación del hecho de que un político que en su momento fue acusado de corrupción puede seguir haciendo política? Yo tengo dos comentarios alrededor de eso, Carlos. Primero es que la ciudadanía ha perdido la dignidad, ha perdido, podríamos decir, los valores sociales frente al servicio público y frente a su liderazgo político. Y lo segundo es que esto es parte de una estrategia de descomposición social o de promover en la ciudadanía la poca importancia que pueda tener el mundo político. Y esa estrategia viene fundamentalmente de parte del gobierno, porque, por ejemplo, la persona que coordinaba en el APRE dijo que a él le mandaron a decir que debía de poner a Bayron Jerez, por ejemplo. Y yo creo que es absolutamente incorrecto que una persona que se vio involucrado en semejante alboroto sobre los dineros de la población, los dineros de la Dirección General de Ingresos, tenga ahora capacidad para ser padre de la patria. Entonces me parece que ese es un mensaje muy claro en una estrategia de corromper no solamente la práctica, sino el pensamiento de la ciudadanía nicaragüense. Y ahí es donde yo creo que hace falta esa dignidad ciudadana. Nosotros debemos de tener una acción ciudadana para protestar frente a esa situación. No solamente porque no nos haya parecido el procedimiento que hubo con las elecciones. En Nicaragua no han habido elecciones el 6 de noviembre. Y por eso es que a mí me molesta cuando la gente dice hay que repetir las elecciones. No hay nada que repetir. Sencillamente nosotros necesitamos en el país que hayan elecciones transparentes, apegadas a la ley y que se cumpla con lo que la gente vota. Eso es parte también de la dignidad ciudadana y de la molestia ciudadana que debe causar los atropellos que hay, tanto con la ley, con el derecho de la ciudadanía, como con la práctica del liderazgo frente a las decisiones gubernamentales. Hablemos de las contradicciones que deja entrever los resultados de esta encuesta. Vemos por ejemplo que en la encuesta la mayoría de los nicaragüenses dice que están satisfechos con el funcionamiento de la democracia, que la democracia funciona bien, pero por otro lado estamos hablando de una democracia en la que no hay elecciones libres, como vos acabas de mencionar, en la que la gente dice que hay serios problemas principalmente con el tema económico, el desempleo, y al mismo tiempo que todos los políticos que forman parte de esa democracia son corruptos. Sí. Fíjate que yo creo que fundamentalmente, tal vez va a ser un poco grosero lo que voy a decir, pero tengo la impresión que la ciudadanía no tiene un concepto claro de qué es la democracia o cómo funciona la democracia. Y hay como una diversidad de ideas, pero muy acomodaticias. ¿Qué cosas tiene eso que le llaman democracia que a mí me beneficia o que a mí no me perjudica? Entonces hay como una reacción perversa frente a la democracia. Es decir, la democracia tiene algunas expresiones fundamentales que si no la tenés, posiblemente no hay democracia, es otra cosa. Por ejemplo, el caso del respeto a los derechos humanos, el caso de las elecciones libres, transparentes y sistémicas, el caso de poder ser electo y de poder elegir con libertad, sin coacción, el caso de tener un empleo constante y sistemático, el caso de tener una distribución, una distribución de la riqueza en el país. Para eso están los gobiernos, para hacer una distribución. Entonces son como elementos básicos fundamentales del proceso democrático. Y sin embargo, la gente como que se dispara, como que no hay un entendimiento claro sobre democracia. Y por eso nos parece contradictorio este asunto en la encuesta del APO. Además da la impresión de que la población, cuando se le pregunta una cosa públicamente, en el caso de una encuesta, dicen algo, pero personalmente o internamente tienen otra respuesta. Hay un pensamiento que yo lo he escuchado varias veces en la ciudadanía nicaragüense, que dice que el chinito, y lo dice como un chinito, decilo vos primero. Es decir, el entrevistado o la persona a la que le preguntan se asegura de cuál es la línea política o la línea del pensamiento político de la persona que le está preguntando. Es un temor, un temor a poder expresarse libremente, a poder decir, bueno, yo pienso tal y tal cosa y no ser víctima posteriormente, ni con su trabajo, ni con su familia, ni con la persecución, ni la búsqueda de la policía posteriormente a la persona que ha dado una opinión distinta. Entonces yo creo que ahí hay una cuota de miedo y de desconocimiento en la cultura política nicaragüense. De hecho la encuesta lo dice, las mayores nicaragüenses tienen miedo de expresarse políticamente. Pero volvamos al tema de la corrupción, porque me llama la atención este resultado de la encuesta y me gustaría que lo analizáramos. La encuesta revela que la satisfacción con las acciones del gobierno para combatir la corrupción se mantiene en un nivel medio de aceptación. Pero en Nicaragua no vemos en realidad una política de Estado para combatir la corrupción. Y de hecho durante este gobierno, la administración del presidente Ortega, medios como esta noche, esta semana, la prensa y Confidencial, han publicado grandes reportajes de investigación que muestran cómo se ha privatizado la cooperación venezolana y cómo agentes o miembros del círculo más cercano del presidente Ortega se ha beneficiado de esta ayuda. La gente no ve esto, no está informada, porque hay esta opinión favorable sobre una política para combatir la corrupción. Mira, sociológicamente yo creo que hay una preocupación profunda. Tengo la impresión que la gente se ha acostumbrado a que los funcionarios del gobierno sean ladrones, sean sinvergüenza y no sean transparentes. Se ha acostumbrado e incluso lo acepta. Fíjate que yo recuerdo a un funcionario muy importante en el gobierno de la señora Chamorro que una vez estábamos en una mesa comentando cosas en general y él dijo que su mamá, su mamá le había dicho cuando él le contó que había sido electo para ser ministro del gobierno de la señora Chamorro y él dice que su mamá le dijo, vas a ser ladrón, hijito. Esa es una expresión interesante. Y otra cuestión, por ejemplo, en la administración del doctor Alemán, cuál era el decir público, no importa que robe, pero por lo menos hace rotonda. Y eso fue una cuestión muy práctica. Lo oías en los buses, lo oías en los taxis, la gente te lo decía. En la universidad la gente lo comentaba. Son ladrones pero hacen algo, por lo menos se mira. Es decir, hay un grado de aceptación y de que se suma la sociedad a un ambiente de corrupción peligrosísimo. Hemos naturalizado entonces la corrupción como sociedad. Hemos naturalizado, yo creo que esa es una buena palabra. Hemos aceptado, hemos naturalizado la corrupción o las prácticas corruptas frente al poder creyendo que el poder puede hacer eso y más. Ahora, ¿qué mensajes se está enviando entonces a los más jóvenes cuando miran esto? Es decir, cuando miran que el papá paga por una coima, cuando para solicitar un trámite se paga también por abajo. ¿Qué sociedad estamos formando? Igualito como lo que decimos los que estudiamos el tema de la pobreza. Ese proceso corrupto o ese comportamiento corrupto de la sociedad es transferido a las siguientes generaciones. Entonces es como la pobreza. Los pobres solo generan gente pobre. Ciertamente. Entonces, igual, cuando los muchachos jóvenes y las muchachas jóvenes miran que sus padres son coimeros o pagan coimas o se hacen los disimulados, no les indigna los grados de corrupción que existen en el Estado nicaragüense, entonces también ellos entran a la práctica. Yo tengo los cálculos en mi tesis que he estado estudiando hace como unos 20 años, que posiblemente se necesitan como unos 50 años para que este pensamiento vaya cambiando. Los jóvenes, hay un buen grupo de jóvenes hoy día que están hartos, están molestos, con sus padres y con la administración pública. Y van creando un escosor frente a los procesos corruptos. Pero eso me iba a preguntarte, ¿estamos entonces ante una cuestión cultural? ¿Se puede decir que la corrupción es cultural? Bueno, se ha inserto en la práctica cultural y se ha convertido en un proceso cultural. No es que sea una cultura corrupta de tradición, pero se ha inserto en esa práctica. Vos sabés que lo cultural es todo lo que hacemos como una práctica, las costumbres, hasta los alimentos, etc. Pero se ha estimulado esos procesos corruptos. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar aquí cuatro casos que te puedo mencionar y que han sido públicos y no ha pasado nada. En el FICE se encontró que hubo una malversación de fondo y lo que se hizo fue agarrar al director y lo mandaron a pasear a República Dominicana. En la Dirección General de Ingresos, aquel señor Porra, igual ahí está tranquilo en Miami. No pasó nada. En el INSS también solo lo mueven y lo mandan a otro lado. Es decir, yo creo que hay una institucionalización de los procesos corruptos y ahí estamos en problema. Y más recientemente el caso del aeropuerto internacional que solo cambiaron nada. Nadie dijo nada, solo de pronto hay cambio, dice cambio de todo el mundo. Y aquí estamos, no sabemos nada. Eso es obligación del gobierno, es una obligación de informar a la ciudadanía qué es lo que está pasando y cuál es la ruta que van a seguir. Cuál es lo que va a suceder, dónde está el apego a la ley. Nadie hay preso, nadie. Por ejemplo en la DGI con este señor que ahora va para diputado. Nunca hubo ningún detenido, nadie más. Y no puede ser que el hombre haya tocado los dineros del pueblo por sí solo. Por ejemplo, debió haber habido una red con los dineros del INSS, por ejemplo. Los dineros del INSS todos los días los regalan, los ubican, los prestan y nadie dice nada en este país. Ya para terminar, porque casi no nos queda tiempo, ¿se puede erradicar esta cultura, esta forma de mantenimiento de una sociedad a través de coimas y de procesos corruptos? Yo creo que sí, yo soy un hombre de esperanza. Yo creo que hay que tener esperanza, pero hay que divulgar lo que está pasando. Hay que denunciarlo sistemáticamente, no hay que tener miedo. Hay que decir públicamente qué es lo que está pasando en este país para que la gente vaya tomando conciencia y empecemos a transformarnos. Pero, quiero recalcar algo, pero esto pasa también por los niveles de educación. Si seguimos con estos niveles de educación que tenemos ahora, la gente no va a lograr comprender, no va a comprender qué cosa es el Producto Interno Bruto, qué cosas son los impuestos, cómo se elabora el presupuesto general de la República, todas las explicaciones que ha dado, por ejemplo, el diputado Gutiérrez sobre cómo se aprueban los préstamos. Eso debe la gente comprenderlo y además contradecirlo, si no está correcto. Qué cosas son las prioridades que tienen estos gobiernos. Y por eso, por ejemplo, a todos estos partidos políticos que se prestaron a la farsa del 6 de noviembre de este año, ninguno tenía incluido el partido gobernante, ninguno tenía un plan que ofrecerle a los votantes, si es que existían votantes. Nadie dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto para transformar a esta sociedad, estoy viendo hacia el futuro. Ahí tenemos un serio problema social y de contradicción política. Muchas gracias Cirilo por estar con nosotros en este programa. Gracias a vos por invitarme.